Bien, me dijeron que una de las chicas que toca trompeta es Javi. Yo quisiera que venga Javi acá. Yo quiero que Javi venga acá. Javi, ¿cómo te sientes? Bien. Mira, está bonito ese lunacito. ¿Su sol en eso? Ay, qué bueno. ¡Bueno! Me dijeron que Javi, me gustaría que me haga un solo de trompeta. ¿Sí? ¿Te atreves? El maestro me acompaña. Maestro, que si usted le acompaña, el maestro acompaña hasta los solos. El maestro acompaña a todo el mundo, no tiene problema. Maestro Bloise, ¿qué es lo que vamos a hacer, dice el maestro? Sí, los hijos de Sanchez. ¿Cómo? Los hijos de Sanchez. Los hijos de Sanchez. Dice el maestro Carranque. Los hijos de Sanchez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!